Ella Una hogar ardiente Que me hace bien Vaya demencia El amarga Cuando camina Por la playa Sus huellas No las borra el mar Y el sol La puedo atacar Contigo Mi soledad Huyo al verme contigo Tu cuerpo unido Al mío Mi delirio Mi mundo entero Ahora está a tus pies Contigo La lluvia diluyendo Tu vestido Al fin mi corazón Lleno de un motivo Tan mágica Mi amante Mi mujer La lluvia del Al fin mi corazón Lleno de un الي Más Esos Contigo Mi soledad huyó al verme contigo Tu cuerpo hundido al mío, mi delirio Mi mundo entero ahora está a tus pies Contigo La lluvia diluyendo tu vestido Al fin mi corazón tiene un motivo Tan mágica mi amante Mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer